Gracias, habíamos dejado pendiente un problema de repaso del tema de ciclos económicos reales. Les voy a volver a pasar aquí el documento para que lo puedan ver y ya empezaríamos a resolver este segundo problema. Voy a compartir la pantalla también. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí te escuchas. Vamos a resolver este problema, ¿no? Se llama un modelo simplificado de ciclos económicos reales con choques tecnológicos aditivos. Me avisan también cuando ya puedan descargar el documento. Ya lo deberían de tener, pero como que ya se los volvió a pasar aquí en el chat. Y de una vez les voy a pasar también un código que dice NR, que lo vamos a utilizar también al final, porque hay unas simulaciones de choques de este modelo, entonces se los voy a pasar también. Ya tienen también el chat de este script de R también. Y bueno, de lo que trata este problema, de hecho no habíamos hecho ejercicios del modelo de ciclos económicos reales. Este es un problema que viene también en Romer, es el problema 5.8. Y lo incluí porque por ahí antes del parcel me habían comentado que tenían algo de dudas de este modelo. Entonces, este problema se me hizo bien. No está tan complicado porque viene, digamos, está muy simplificado para que se pueda encontrar una solución. Y está bien para trabajarlo y encontrar ahí el, digamos, llegar a la conclusión de, la principal conclusión de este modelo. Y se considera una economía compuesta de una población de individuos constante que vive de una manera infinita. El agente representativo maximiza el valor esperado de esta, digamos, de esta sumatoria de utilidades que está descontada, ¿no? Con este factor R, donde R es un número positivo. La función instantánea de utilidad, pues es una utilidad cuadrática que está dada por el consumo en el periodo actual, menos teta, zeta, zeta multiplicado por el consumo al cuadrado, ¿no? Donde teta es un número positivo. Asume que c siempre está en el rango de, está siempre en el rango, tal que la utilidad marginal es positiva. La producción es linea del capital más un término de error y entra de forma, el término de error entra de forma aditiva, ¿no? Entonces, y de t, la producción es igual a a que multiplica acá del periodo t más un error t. No hay depreciación, entonces vamos, ahorita vamos a volver, les voy a volver a comentar ese problema, pero vamos a llegar a por qué tiene esta forma, ¿no? Como no hay depreciación, entonces la acumulación de capital va a estar dada por la diferencia, ¿no? Digamos, lo que no se consume se va a invertir, que sería la diferencia entre kt más uno y kt. La tasa de interés en este modelo es igual a a y a en este modelo también va a ser igual a la tasa de descuento, ¿no? De los, del, del agente representativo. Finalmente, este error que entra tanto en la función de producción, como, bueno, en la función de producción, va a seguir un proceso autoregresivo de orden uno, donde fi es un número que está entre c, entre uno y menos uno, ¿no? Y et, perdón, epsilon t, son choques que se distribuyen, son, están distribuidos independiente, idénticamente, y tienen media igual a cero. Entonces, el primer inciso que nos piden es encontrar la condición de primer orden, que es la ecuación de Euler, que relaciona el consumo con la expectativa del consumo en el siguiente periodo. Entonces, voy a hacer un resumen del planteamiento para que quede un poquito más claro. Vámonos si quieren a, a empezarlo a plantear. O sea, lo primero que nos dicen es que, y bueno, igual le podemos hacer como en el laboratorio pasado, primero le hacemos, les hago un resumen del planteamiento y les doy algo de tiempo para que ustedes realicen este primer inciso y después lo revisamos el desarrollo. Entonces, lo primero que nos dicen es que la población es, este, está constante, digamos, no crece. El agente representativo vive infinitamente. También tenemos que la tasa de interés es igual al factor de descuento, donde error es un número positivo, ¿no? Después sabemos que el agente representativo maximiza esta función de utilidad, digamos, su utilidad a través del tiempo, desde el periodo cero hasta infinito, porque vive infinitamente de la utilidad instantánea y está descontada por un factor de descuento rho, ¿sí? Donde, como les comentaba, rho es un parámetro positivo. Y pues normalmente lo esperaremos que esté entre cero y uno, ¿no? Y en este aquí tenemos que la utilidad instantánea, su de ct, es igual a esta función cuadrática. Perdón. ct menos teta, que multiplica ct al cuadrado, ¿sí? Donde teta también nos dicen que es un parámetro positivo. Después nos dicen que la producción de este modelo está dada por, de esta forma, no, es lineal en el capital, que es multiplicado por un parámetro A, y se le suma un término de error. Y nos dicen que este error, digamos, sigue un proceso autoregresivo de orden uno, ¿no? Donde depende del error del periodo anterior, más, digamos, una innovación o un error que está distribuido idénticamente con media cero, ¿no? Entonces sabemos que la esperanza de los errores para cualquier t va a ser igual a cero, ¿sí? Y los ct, perdón, los ct se distribuyen, son idénticas e independientemente distribuidos, ¿no? No nos dicen la distribución, pero sabemos al menos su media, ¿no? Y después, bueno, este es un problema con una economía cerrada, ¿no? Es una economía cerrada. Como es una economía cerrada, pues tenemos que la producción va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, ¿sí? Aquí en este modelo, aparte, no hay, digamos, no hay gobierno. Entonces no nos dicen nada, no hay gobierno. Entonces como no hay gobierno, pues vamos a tener que la producción es igual al consumo, más la inversión. En esa economía cerrada. Y después nos dicen que no hay depreciación, digamos, este, la forma en que se acumula el capital, la acumulación de capital. Como no hay depreciación, entonces está dada por kt más 1, es igual, digamos, el capital del siguiente periodo es el capital que había, más lo que se invierte, ¿no? Y este capital, digamos, que había en el acervo de capital no se deprese, ¿no? Entonces por eso no tenemos el término 1 menos delta por kt, ¿no? Solamente tenemos kt más la inversión. Y esta es la forma que se, digamos, si tomamos la diferencia entre el acervo de capital hoy y el acervo de capital el día de ayer, pues eso es lo que se invirtió el día de ayer. Entonces con estas dos identidades, pues podemos llegar a la misma, digamos, si aquí despejamos esto para la inversión, tendríamos que la inversión es igual a, digamos, lo que no se consume, que se produce y no se consume, se invierte en este modelo, ¿no? Tenemos que, es la inversión. Entonces esto lo podemos sustituir en esta relación de acumulación de capital, en cómo se acumula el capital y tendríamos que kt más 1 es igual a kt más yt menos ct, ¿no? Y aparte ya nosotros ya sabemos cuál es la producción, ¿no? Entonces podemos sustituir también aquí la producción. Entonces kt más 1 sería igual a kt más esta función de producción que es a kt más el error menos ct, ¿sí? Entonces al final de cuentas este, y de hecho también aquí ustedes de una vez podrían, si quisieran sustituir este t. Por el momento no es necesario, pero también tenemos cuál es el proceso que sigue este error, ¿no? Que es este que tenemos en la parte de acá. Entonces ahora sí, ustedes pueden utilizar, lo primero que nos piden es plantear la, encontrar la ecuación de Euler, ¿no? Nos piden, como inciso A, la ecuación de Euler, y nos piden que expresemos, eh, me gusta eso aquí, y si nos piden que represente, ah, bueno, encontrar la ecuación de Euler que relaciona ct con la expectativa de ct. Entonces otra cosa es que hay incertidumbre, ¿no? Aquí es importante poner que en este, eh, aquí entonces yo debía haber puesto, esta es la expectativa, vamos a ponerle la expectativa aquí afuera, la expectativa de esta, de esta, digamos, el consumo no, el consumo en los siguientes periodos no es certero, ¿no? Entonces va a maximizar el valor esperado de esta función. Al final de cuentas no es certero esta, es utilidad, porque el consumo en los siguientes periodos es, lo voy a poner aquí, que hay incertidumbre. Entonces lo que queremos encontrar como inciso A es esta ecuación de Euler, y para eso pues ustedes pueden plantear el problema, eh, aquí nada más les voy a, les voy a dar una pista, en este problema solamente hay un equilibrio, un equilibrio, y ese equilibrio, como es único, ustedes pueden resolver el problema del, del planeador social. Entonces, como van a resolver este problema del planeador social, ustedes pueden maximizar este, digamos, la función de utilidad del agente representativo, y tendrían como restricción, este, digamos, que se cumpla esta relación en la parte de la producción, que el capital, el siguiente periodo, esté dado de acuerdo a esta, a esta ecuación. Entonces con eso, si quieren ustedes pueden avanzar a hacer el primer inciso, encontrar la ecuación de Euler, digamos, planteando este problema de, de optimización, y si quieren ahorita en, tres y media, revisamos cómo van, igual pueden ir levantando la mano cuando, cuando tengan el, la solución. No sé si quedó alguna duda del, del planteamiento. ¿Entonces para este inciso, este, nada más vamos a encontrar la ecuación de Euler, o también tenemos que sacar el consumo óptimo? No, solamente la ecuación de Euler, y ahorita, todavía, digamos, para, para llegar al consumo óptimo, vamos a tener que hacer algunos, este, digamos, ahí nos van a dar algunas pistas, ahorita solamente, eh, encontrar la ecuación de Euler, ¿no? Que relaciona, digamos, cómo está relacionado el consumo en el periodo actual, con la expectativa del consumo del siguiente periodo. Entonces van, van a encontrar una relación, que tiene que ser el consumo, en, en función de la expectativa del consumo del siguiente periodo. Ustedes van a llevar algo, digamos, una, una expresión que, de este consumo, en función de esa expectativa, ¿sí? Ok, gracias. Perfecto. Digamos, de esta forma, digamos, esto es lo que vendría siendo la restricción, ¿sí? Y esta es su función objetivo. Entonces, con esto ustedes pueden plantear el, el agrangiano, y la, la condición de primer orden, pues va a ser la ecuación de Euler, ¿no? Entonces, si quieren con eso, con eso pueden empezar. Sí, quedó claro también cómo, cómo, con estas identidades llegué a esta restricción. Sí, sí quedó claro. Perfecto. Eduardo. Sí. Nada más, al lado, de la A, es una, es una K, ¿verdad? En la restricción, ¿está aquí? Sí. Sí, es A, que multiplica a K, mayúscula, del periodo T, más ET. Déjame lo vuelvo a escribir, para que sea un poquito más. el periodo T, de la A, de la A, de la A, Gracias. 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 ¿Cómo van? creo que nada más una persona ha revantado la mano si quieren vamos a ver cómo se plantea y ustedes me dicen si van bien el planteamiento y si van bien ya de ahí lo espero un poquito más y si no pues ya del planteamiento ahora sí ya continúan si quieren primero bueno José Ángela, ¿tú a qué llegaste? si quieres mejor espérame para que si tienes el correcto y alguien no ha llegado mejor ahorita puedan desarrollarlo vamos si quieres nada más a hacer el planteamiento el agrandeando en este caso como es el problema del planeador social digamos este planeador social está eligiendo tanto los niveles de consumo pero también de cierta forma está haciendo la optimización de las empresas si fijan en este caso la producción solamente tiene un insumo estamos hablando del capital no hay digamos no ocupa el insumo trabajo solamente ocupa un insumo que es el insumo capital y de cierta forma el capital en el periodo actual es algo que ya está dado porque ese capital se definió desde el periodo anterior dado la dinámica que vemos en la restricción entonces a final de cuentas al planeador social lo que le va a interesar elegir es el par de consumo del periodo actual y el capital en el siguiente periodo entonces eso es importante identificar que esas son las variables relevantes para el planeador social o para este problema de optimización entonces aquí la gran ya no quedaría de esta forma la función objetivo que se quiere maximizar que es como les comentaba esta parte de la utilidad esta va a ser nuestra restricción la utilidad a través del tiempo y la restricción entonces esta función objetivo va a ser la expectativa y vamos a tener después voy a sacar de una vez este voy a poner aquí la sumatoria desde t igual a cero hasta infinito voy a poner aquí todo este factor de descuento porque va a descontar tanto a la parte de a la función objetivo como también a la restricción entonces voy a poner uno más ro todo esto a la t y todo esto va a multiplicar nuestra función objetivo que es la utilidad instantánea que nos dan que es el consumo en el periodo actual menos t consumo perdón este era no está bien el consumo al cuadrado entonces sería ct menos t ct al cuadrado y después ahora si vamos a tener lambda t aquí digamos como es un problema este problema lo estamos resolviendo para para todos los periodos desde cero hasta infinito vamos a tener podríamos tener un multiplicador distinto para cada uno de los periodos entonces este lambda va a tener un subíndice t e incluso es relevante porque si nos fijan nuestra restricción pues digamos tiene digamos depende de los periodos anteriores entonces tenemos que tener un multiplicador que también pueda ser distinto en los distintos periodos entonces sería lambda t y vamos a poner esta restricción sería kt más 1 menos le voy a poner este t lo voy a pasar digamos toda esta parte lo voy a pasar para el lado derecho entonces sería más ct menos si se fijan aquí este kt más a kt lo podemos factorizar como 1 más a por kt entonces una vez lo voy a poner aquí de esta forma 1 más a por kt menos et ¿sí? y ese sería nuestro problema de optimización algo que es importante que noten aquí es que esta restricción como digamos como está en sumatoria si fijan por ejemplo en un periodo t vamos a tener vamos a tenerlo como está aquí pero por ejemplo para el siguiente periodo un periodo t más 1 vamos a tener algo como esto digamos nada voy a desarrollar esta parte de aquí para un periodo t más 1 pues vamos a tener kt más 2 más ct más 1 menos 1 más a kt más 1 menos et ¿sí? esto va a ser relevante porque como les comentaba ustedes aquí van a hacer este digamos las variables que nos interesa las variables de elección digamos las que se van a optimizar es ct y kt más 1 entonces cuando optimicen con respecto a ct pues basta tomar tal cual este problema pero cuando optimicen con respecto a kt más 1 aquí si se fijan cuando cuando está en el tiempo t pues va a ser relevante este término pero también como este kt más 1 va a depender a su vez de la elección del siguiente periodo entonces también tenemos que ver el lambda t más 1 y si se fijan aquí también va a aparecer ¿sí? entonces para que lo tomen en cuenta ahorita que que hagan la optimización hasta aquí todos si plantearon este 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 problema o lo plantearon un poco diferente o si llegaron a esta a este lagrangiano o está planteado diferente y esto es la restricción Eduardo ¿sí? en en la restricción ahí en donde estás no es al revés los signos no este pasaría digamos es donde que estamos pasando todo esto para acá más ct menos menos todo esto esto pasa menos 1 más alfa kt menos et pero luego o sea afuera entonces no debería ser menos menos lambda t creo que no digamos así yo lo resolví ok sí sí está ¿mande? una pregunta el valor esperado este influye también en la función objetivo pero también en la restricción sí haz cuenta que todo esto de aquí digamos esta expectativa está esta expectativa y el factor descuento está está es válido tanto para la función objetivo como para todo esto de acá ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? porque haz cuenta que acá tenemos como también tenemos el consumo sí tenemos también digamos en cualquier periodo por ejemplo lo kt más 1 como eso sucede un periodo más adelante y a su vez kt más 1 también depende del consumo entonces como este consumo hacia adelante es incierto eso también tiene digamos aquí también hay incertidumbre ¿sí? por eso la expectativa cubriría todo esto de acá ¿sí? ok gracias y digamos de que aquí lo siguiente sería sacar la condición de primer orden con respecto a ct y con respecto a kt más 1 estas dos y entonces con respecto a kt más Gracias. 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 ¿Ya tienen la primera condición para revisarla? Y ahí ya otra vez doy un poquito de tiempo para la segunda. ¿Pero la primera ya la tienen? Creo que sí, pero no estoy del todo segura. Bueno, si quieren, la derivamos la primera y ese le va a servir también de ejemplo para la segunda. alguien que me diga a qué resultado llegó en la primera debieron llegar a un lambda t igualado a el resultado final o paso por paso no, digamos nada más para ver si llegaron a lambda t ¿a qué les dio igual? también se lo que de lambda t es igual a 2 theta ct menos 1 sí, es correcto pero bueno, entonces digamos que parece que sí, sí, claro pero vamos a ver entonces cómo obtenerlo entonces, aquí vamos a estar derivando con respecto a un ct o sea, puede ser cualquier como tenemos de 0 hasta infinito aquí estamos haciéndolo para un periodo t no estamos diciendo cuál es un periodo t y también aquí es para un periodo t más 1 entonces, para este periodo t esta primera derivada vamos a tener que es digamos, como todo va a estar multiplicado por este factor vamos a tener esto de aquí primero 1 más rho t y ahora sí, la derivada con respecto a este primer término con respecto a ct vamos a tener pues 1, ¿no? o igual, o sea, digamos como tenemos la expectativa es lo mismo que si tuviéramos la expectativa t de 1 de hecho vamos a poner si quieren, voy a dejar la expectativa afuera y después la aplicamos a todos los términos es como si tuviéramos esto de aquí digamos, como todo todo tiene certidumbre y todo está multiplicado por este factor descuento pues vamos a tener esto y después ahora sí vamos a tomar la derivada de lo de adentro entonces la derivada de lo de adentro va a ser 1 menos 2 t t y después de este lado tenemos más más lambda, ¿no? más sí, más lambda t y todo esto igual lo igualamos a cero ¿sí? lo primero que podemos hacer es distribuir este término de expectativa a cada uno de los términos y si fijan como todo va a estar de igual forma va a estar multiplicado por este 1 entre 1 más rho a la t otra vez lo vamos a volver digamos es lo mismo que si hacemos esta nueva expectativa t y este lo sacamos para acá ¿sí? 1 menos 2 t más lambda t igual a cero ¿sí? y ahora sí digamos que este es como si lo al final como va a salir digamos que está va a ser una constante lo podemos mandar para el otro lado y pues cero bueno como el otro lado tenemos cero al final vamos a tener la expectativa en t de 1 menos 2 theta ct más lambda t igual a cero ¿sí? y después distribuimos esta esperanza ¿no? es un operador lineal menos la voy a poner así expectativa t 2 theta ct más expectativa t del multiplicador blando igual a cero y ahora todos estos son constantes entonces los podemos digamos la esperanza de una constante pues es la constante ¿no? vamos a tener 1 menos esto es una constante lo podemos sacar de la esperanza nos quedaría expectativa t de ct y después decíamos que cuando tomas una expectativa de cualquier variable que ocurre en el mismo periodo esto es igual a la misma digamos ya tienes certeza ya se realizó este digamos el valor de este multiplicador al igual que este consumo y es lo mismo que si tuviéramos la misma variable ¿no? lambda t y aquí esto lo voy a sustituir ahorita por ct entonces sería 1 menos 2 theta ct más lambda t igual a cero ¿sí? entonces vamos a tener que lambda t es igual a 2 theta ct menos 1 ¿sí? que fue la respuesta que me comentó José Ángel y algo importante es que cuando digamos ustedes saben cuál es el valor del multiplicador en el tiempo t entonces como ya esto digamos lo derivamos con respecto a cualquier t si ustedes lo hubieran derivado con respecto a t más 1 llegarían a que lambda t más 1 es igual a 2 theta ct más 1 menos 1 ¿sí? y así para los demás este resultado de hecho ahorita lo vamos a ocupar entonces por eso aquí una vez se los dejo ¿sí? pero esto es porque lo derivamos con respecto a un t digamos sin especificar cuál es ¿no? digamos es cualquier t entonces este resultado pues lo podemos generalizar para los demás periodos entonces ahora si quieren continuar con el kt más 1 nada más tomando en cuenta lo que les comenté de la restricción déjenme se los vuelvo a repetir aquí en este caso cuando cuando derivamos con respecto a ct ct solamente ocurre en digamos la derivada es con respecto a ct y ct no tiene como un término rezagado ¿no? o sea la dinámica de ct no depende de su valor pasado pero kt más 1 sí depende del valor anterior ¿no? por esta forma que se acumula el capital entonces cuando ustedes deriven con respecto a kt más 1 van a tener primero en el tiempo t van a tener este término ¿sí? pero después aquí pueden pensar qué ocurre en t más 1 digamos en el siguiente periodo y en t más 1 este término que ahorita es kt se va a hacer kt más 1 ¿no? entonces este va a ser relevante ¿no? para cuando tomen la derivada de digamos en el tiempo t más 1 cuando tomen la derivada con respecto a kt más 1 pues ese término va a ser relevante ¿sí? porque aquí como tenemos la sumatoria ahorita digamos no lo tenemos extendido pero si lo extendiéramos para la derivada con respecto a ct pues nada más importa el mismo periodo pero con respecto a kt más 1 no importa el periodo t y también el periodo siguiente por la forma que tiene el proceso de acumulación de capital nada más para que lo tomen en cuenta entonces si quieren intentar dar intento con esta derivada con respecto a kt más 1 y si quieren ahorita lo revisamos también me van avisando también si quieren levantando la mano cuando vayan terminando esta derivada con respecto Gracias. 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 Hola, doctor. ¿Listos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí vamos. Empezamos con el laboratorio. Es que le escribí y como no lo había visto su respuesta, te dije, pues, vamos a empezar con la primera sección y ya cuando usted se... Sí, adelante. Si ya no le dije yo la hora que iba a entrar. Sí, sí, ahí ya nos coordinamos bien. Entonces, cuando usted nos diga, estamos resolviendo ahorita un problema de repaso de ciclos económicos reales. Sí. ¿Cuánto te falta? ¿Cómo tú desees? ¿Cómo tú consideres? Como usted me diga, doctor, no sé cómo esté de tiempo. Si no, pues podemos pausar en este inciso, vemos el repaso y después continuamos. Fíjate que quizá convendría que empiece por dos razones, porque hay varios temas interesantes aquí que han salido y que tienen que ver con lo que nosotros hemos estado revisando en la parte teórica. Así que más vale que antes de que se nos pasen de moda, yo creo que conviene que aprovechemos esta información. Si no me alcanza el tiempo, lo consideraríamos en la siguiente semana, pero yo creo que por lo pronto el día de hoy, entre el día de hoy y ayer salieron varios este temas de ¿cómo se llama? No temas, sino información muy interesante que considero que vale la pena que repasemos antes incluso antes incluso de que continuemos con el tema de crisis financieras globales. Ah, perfecto. No, muy bien, doctor. Entonces aquí le le pausamos y ya si digamos le puedo pasar como quiera la respuesta sugerida a este problema para que ellos lo hagan de de tarea y después les mando la la respuesta. Muy bien, te lo agradezco Eduardo y una disculpa que interrumpa tu tu sesión pero yo creo que fácilmente si nos ocuparíamos casi dos horas este si si empiezo ahorita con estos tres cuatro elementos que son interesantes, que son de interés y después pasar este a ver lo de crisis financieras globales. Perfecto, doctor. Muy bien, entonces pues muchas gracias por por la oportunidad y de nueva cuenta una disculpa por lo que sucedió el día de ayer, ¿verdad? Fue ayer, fue ayer jueves pero fue una notificación de último minuto porque estamos elaborando un recuadro cada trimestre se elaboran unos recuadros y este constantemente nos están pidiendo reuniones más la batería se está agotando reuniones allá con Ciudad de México para pasarnos sus los comentarios de en este caso de la dirección de la directora y bueno pues venían unos buenos unos buenos golpes que había que resolver así será cuando ustedes en algún momento se incorporen al a sus futuros trabajos, ¿no? Van a venir por más buenos que se crean pueden tener situaciones muy complicadas este no es que yo me crea muy bueno ni mucho menos pero sí pero sí se si se topa uno con cuestiones de que dices ah caray cómo es que no me di no lo percibí a la primera cómo es que se me escapó muy bien miren el primer tema que me gustaría compartir con ustedes a ver cómo se ve mi pantalla ya lo tenemos allí me acaba de tengo esta nota que me llegó por la mañana ¿alcanzan a ver? no ¿ya están viendo mi pantalla? ya perfecto les voy a mostrar esta nota que y ustedes me van a me van a decir a qué se parece lo que voy a subrayar aquí advierte están viendo esto que dice advierte experto ah no ahí no podemos entrar ok porque está dentro de Banxico tengo que regresar a Banxico voy a ir a mi correo voy a regresar a este que me acabo de enviar aquí síntesis síntesis de prensa y download abrir archivo y vean esta nota que dice mmm 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 ay ¿dónde está experto? le va Banxico advierte aquí 5 advierte experto la nota es la 5 advierte experto catástrofe si bancos centrales suben tasas este señor Javier Saley Martín pues es muy reconocido es un experto sobre todo en temas de macroeconomía en temas de crecimiento económico tiene un libro y todo pero bueno también en sus niveles de discusión pues también está la parte de política monetaria yo les preguntaría en este momento a ustedes ¿qué naturaleza de choques viene enfrentando la economía en fechas recientes que han estado influyendo sobre la inflación en el país y no sólo en el país sino a nivel global ¿qué naturaleza tienen estos choques? ¿son choques de naturaleza monetaria o son choques de naturaleza real? ¿qué naturaleza son choques reales ¿no? son choques reales exactamente y de acuerdo con lo que vimos nosotros en el modelo neokeynesiano de este el modelo neokeynesiano de política monetaria el de Clarida Galley y Gertler del 99 por ahí había una un resultado que ellos obtenían muy claro ¿no? sobre esto sobre la discusión de dependiendo de la naturaleza del choque debía ser debía darse la respuesta o no por parte de la autoridad monetaria ¿qué debería hacer la autoridad monetaria ante la naturaleza del choque la que se está enfrentando? esta nota es del día de hoy si enfrentas un choque real ¿qué debes hacer en materia de política monetaria? ¿qué opinan? ¿qué recuerdan? se refiere a que es que yo recuerdo que era que si era choque real tenías que adoptar tipo de cambio flexible ah bueno eso es la parte de tipo de cambio al principio y es un modelo en ese caso de ¿cómo se llama? donde veíamos la efectividad de la política monetaria y fiscal ante la naturaleza del régimen cambiario que adoptas pero hubo el modelo de Clarida Galli-Gertler tiene una recomendación muy clara respecto a lo que se debe hacer dependiendo de la naturaleza del choque que tú enfrentas si son choques de oferta o bien si son choques de demanda si son choques reales o bien son choques monetarios no sé si alguno de ustedes tenga bueno no va a ser tan fácil porque tienen que familiarizarse mucho con esa nomenclatura que tiene o con esos términos que utiliza Clarida Galli-Gertler pero había una recomendación muy clara que si los choques eran de naturaleza real cuál debería ser la respuesta de la autoridad monetaria si los choques son reales qué debes hacer tú como autoridad monetaria si los choques vienen por el lado de la IS tal vez no hacer nada no hacer nada efectivamente entonces aquí es lo que nos dice este señor Sala y Martin se considera que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitorios no obstante el horizonte en el que podrían afectarle afectarla es incierta han impactado a un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido considerable ¿verdad? Sala y Martin siguiente párrafo consideró que el problema es que la causa de la alta inflación es la disrupción de la cadena de producción global y que el Banco Central mexicano piense que es una cosa monetaria eso crearía una crisis económica innecesaria apuntó el especialista consideró que los niveles altos de inflación se van a reacomodar cuando se restaure la cadena de producción global con ello estimó los precios volverán a bajar y pronto se trasladarían a los productos finales de consumo si la causa de la elevada inflación es la disrupción de la cadena de producción por un aumento de la demanda de productos y ese aquí no hay que hacer nada porque se va a arreglar solo el índice de precios al consumo va a tardar algunos meses pero va a bajar tal cual está expresado en la en la exposición en el trabajo de Claride Galli Gertler si tú tienes choques por el lado de la demanda no hagas nada recuérdenlo y después evalúen si efectivamente este señor tiene razón hay muchas razones por las que posiblemente un choque de naturaleza real por el lado de la demanda como lo está indicando Sally Martin pues sí puede ser que tengan un impacto que sea temporal y eventualmente se van a reacomodar es como los choques de productividad ¿se acuerdan? un choque positivo en productividad que viene en el trabajo de Clarida Galli Gertler es un choque real si tienes un choque en productividad lo que te recomendaba en materia de política monetaria las soluciones las formas reducidas de la tasa de interés inflación tasa de interés teníamos tasa de interés teníamos inflación y cuál era la brecha del producto X cuando tú ibas a revisar qué iba a hacer la autoridad monetaria con respecto a su tasa de interés cuando se enfrentaba un choque de naturaleza de productividad la tasa de interés no se movía ahí no aparece la productividad entonces ante choques por el lado real no hagas nada pero si tienes choques por el lado de la demanda entonces si tienes que actuar asocien esto que está en esta nota se los voy a poner ahí asocien esto que está en esta nota con los resultados que vienen en ese artículo de Clarida Galli-Gertler creo que es el resultado número dos de los que él expone cuando habla de choques de oferta es el resultado uno o el resultado dos no recuerdo ahorita esa es la primera nota que quería que discutiéramos entonces si es un choque por el lado de la demanda la recomendación en materia política monetaria de acuerdo con la teoría es no hacer nada la parte real ok luego hay otra nota que me llegó el día de hoy y que considero bien importante sobre todo ustedes que ya están llevando a cabo Macro 2 y seguramente han escuchado hablar de tres conceptos que aquí se mencionan en esta nota Olivier Olivier Blanchard es un economista francés muy reconocido muy muy destacado ha sido el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional ha formado parte de los ha sido como vamos a llamar los vicegobernadores en Banco Central Europeo entonces ha escrito libros de macroeconomía diestra y siniestra artículos técnicos o sea es toda una eminencia en temas de macroeconomía ahora fíjense ustedes sobre lo que está opinando actualmente en materia de la economía de Estados Unidos dice este está aquí este this blog en este caso lo que él va a anotar esto que estoy escribiendo aquí se refiere a tres temas principales en el debate que actualmente se lleva a cabo en Estados Unidos y explica por qué estoy preocupado bueno sobre algunas de las cosas que se están diciendo en materia de política económica en Estados Unidos y cómo es que piensan rescatarla la primera tiene que ver con el tamaño de la brecha del producto esto es la diferencia entre la producción real que puede obtenerse con la economía este la que se está observando mejor dicho y la producción potencial en una economía en esta cuestión en materia de política monetaria si ustedes revisan las presentaciones del Banco Central en México del Banco de México aparece una página siempre que hace referencia precisamente al output gap a la brecha del producto es decir la diferencia entre la producción observada y la producción potencial si la producción observada supera por mucho a la producción potencial díganme ustedes estamos enfrentando presiones de inflación a la alza o presiones de inflación a la baja cuando la producción potencial está por encima de la perdón la producción observada supera con mucho a la producción potencial si esa brecha es positiva perdón si habría inflación a la alta habría presiones inflacionarias a la alza ¿verdad? entonces habría presiones para que una autoridad monetaria supiera digo tuviera las intenciones de subir sus tasas de referencia para contener esas presiones inflacionarias dado esa brecha del producto positiva la segunda tiene que ver con el tamaño de los multiplicadores ¿verdad? sobre todo los multiplicadores fiscales o los multiplicadores de gasto que ustedes llegaron a ver en su introducción a la macro y que también los llegamos a mencionar con el tema de implícitamente en nuestra revisión de ISL MVP ¿ok? el tamaño de los multiplicadores o los multiplicadores nos dicen ante un incremento en gasto público reducción en impuestos ¿cuál es el efecto sobre la producción de equilibrio de esta de esta medida de política económica? y la otra el otro tema que él trata en este blog es ¿cuánta inflación pudiera generar una economía que se está sobrecalentando? aquí el riesgo es efectivamente que la economía de Estados Unidos pudiera sobrecalentarse dada la cantidad de recursos que le han estado inyectando y que se le seguirán inyectando por la reciente aprobación de algunos programas de gasto en Estados Unidos bueno vamos a ver primero que todo ¿qué es lo que nos dice este experto sobre el tamaño de la brecha del producto de Estados Unidos? no me voy a revisar esto con gran medida pero con gran detalle pero vean lo que nos dice todas las restricciones de oferta debidas en el último par debidas directa o indirectamente al COVID 900 mil millones 900 mil millones de dólares es quizá una sobreestimación de la brecha del producto y esta este yo considero que quizá la brecha del producto podría estar alrededor de 680 mil millones de dólares esta estimación de 900 mil millones de dólares los hace la que se conoce como la CBO Congressional Budget Office de Estados Unidos es decir la oficina del Congreso de Estados Unidos que se encarga de hacer estimaciones económicas y sobre la que ellos hacen propuestas noten ustedes la diferencia en brecha del producto entre lo que nos dice el Congressional Budget Office y la que considera este reconocido economista dice yo estoy pensando que más que todo andaría entre 680 mil millones de dólares y no en 900 mil millones de dólares es decir en eso andamos por debajo mejor dicho andamos por arriba de lo que actualmente estamos produciendo ¿qué es lo que le llama la atención aquí? no le piensen mucho nada más ¿qué me llama la atención de lo que les estoy diciendo? ¿qué es lo que así rapidísimo algo rápido que les venga nada más con ver allí eso que tengo subrayado en el último párrafo ¿qué les llama la atención? ok existe sí existe una brecha del producto que de acuerdo con el Congressional Budget Office pudiera llenarse con un incremento de 900 mil millones de dólares Oliver Blanchard dice esa brecha del producto podría podría ser llenada con un incremento ¿de qué? ¿de cuánto? 680 millones only ¿verdad? él enfatiza only 680 mil millones el CBO te dice 900 mil millones de dólares tanto que las estimaciones de Blanchard te dicen debe ser de 680 mil millones para llenar esa brecha del producto el potencial está por arriba de lo observado actualmente hay una brecha del producto que tiene que ser llenada el CBO te dice se requiere 900 mil millones Blanchard dice yo considero que ando alrededor de los que ando alrededor de los 680 mil ¿qué les da a pensar? ahí en esto ¿cuál es su reacción? sí profe yo lo que pienso es que por el hueco que usted menciona en el gap que no hay tanta presión inflacionaria como se está comentando por el pero de acuerdo ¿con quién? con Blanchard ok ¿y el Congressional Budget Office qué te dice? que parece ser que es mayor ¿verdad? así es entonces noten ustedes aquí una discrepancia significativa entre lo que opina un experto y él es un experto en finanzas públicas en gasto público en macroeconomía dice yo solo pienso que se requieren 680 mil millones de dólares para llenar el gasto la brecha del producto el CBO sin embargo habla de hasta 900 mil millones de dólares caray pues no es fácil ¿verdad? hay discrepancias muy evidentes entre lo que te dice uno y lo que te dice el otro pues como que en economía no andamos bien ¿verdad? ¿quién tiene la razón? es la economía una ciencia exacta pues no ¿verdad? para nada y hay que ser muy cuidadosos entonces en cómo ustedes quieren sostener una determinada política ¿qué pasa si efectivamente Blanchard está más en lo correcto? ¿qué va a ocurrir si efectivamente el Congreso de Estados Unidos aprovecha aprueba los 900 mil millones y se lleva a cabo ese gasto ¿qué vamos a observar? presiones inflacionarias presiones inflacionarias exactamente presiones inflacionarias pero ¿quién tiene la razón? pues no sabemos ¿a quién le vamos? no sabemos entonces economistas tenemos que ser muy cuidadosos sobre lo que opinamos y con qué elementos vamos a opinar ¿no? este con qué información cuáles nuestros estudios que hacemos para defender una postura de si se requiere más gasto o se requiere menos gasto el primer punto sobre los multiplicadores me voy a brincar todo esto y me voy hasta acá abajo hay toda una discusión sobre bueno ya que se aprobó un gasto público de determinado monto pues hay que ver para que este sea efectivo o no pues ok vamos a suponer que tenemos ahí un monto de recursos debidamente aprobados pero para determinar el efecto que tendrá efectivamente el efecto que tendrá definitivamente sobre la este sobre la actividad económica tendremos que revisar la magnitud de los multiplicadores de gasto profe una preguntita adelante que son los individual rebates los individual rebates se refieren a cuando tú tienes una ¿cómo se llama? individual te refieres a un individuo ¿no? rebates cuando te regresan algo cuando tú tienes un gasto que realizaste y en ese gasto hay hay un pago de impuestos en ese gasto que realizaste entonces tú estás reclamando algo por el hecho de que en ese gasto tú hiciste un pago entonces te dan un rebate ah ok como deducciones es como una especie de deducción exactamente pero ya que tú ya lo hiciste el pago pero te lo van a regresar o te lo van a acreditar entonces ustedes saben que bueno pues nosotros damos por descontado y sobre todo en sus modelos de introducción a la macro que la propensión marginal a consumir es menor a la unidad y por tanto el multiplicador de gasto el gasto público es igual perdón es mayor que la unidad ahora que si incremento gastos e impuestos en el mismo monto el tamaño del multiplicador es uno pero si solamente incremento gasto en un monto mayor que lo que recaude de impuestos entonces el gasto es mayor que la unidad ok lo que nos dice este señor bien necesitamos estimular la economía con gasto público pero la eficiencia o la capacidad de ese gasto público para influir sobre la producción de equilibrio sobre la producción de la economía necesitamos saber cuál es el tamaño el monto la magnitud de los multiplicadores fiscales de los multiplicadores de gasto público y digan fíjense lo que nos dice Blanchard después de todo lo que conoce toda la revisión que se ha hecho sobre el tema de los montos de los multiplicadores fiscales en Estados Unidos dice el grado de incertidumbre en torno a estos multiplicadores es muy grande el multiplicador total de gasto público podría ser de punto cuatro en un en su nivel en su en su límite bajo en su límite inferior no obstante algunas estimaciones lo ubican hasta un monto de 2.0 los multiplicadores son definitivamente inciertos y especialmente en un ambiente como el que estamos viviendo actualmente a mí se me hace difícil sin embargo considerar que el multiplicador de gasto está cercano al punto 3 ah gracias agradeceremos a Blanchard que nos dice yo considero difícil que va a estar cercano al punto 3 menos mal ¿verdad? va a estar alrededor del punto 4 punto 5 o va a ser 2 y es que ni él mismo sabe la realidad y las estimaciones no son precisamente las más precisas en cuanto o son más estables varían mucho las estimaciones en torno a los multiplicadores de gasto público y estos ni con muchos son estables a través del tiempo varían por una infinidad de razones ahí habría un tema de tesis podrían hacer para el caso mexicano estimaciones del multiplicador de gasto público a través del tiempo cómo se ha comportado es constante en el tiempo o ha variado y tratar de determinar qué factores se encuentran detrás de esa variación en el tiempo si es que la hay del multiplicador de gasto en México entonces nuevamente aquí hay mucha incertidumbre se supone que los multiplicadores el tema de los multiplicadores es algo que los economistas conocemos muy bien si en la parte teórica pero ya en la hora de los de los golpes con la realidad es otra cosa se supone muy bien que nosotros entendemos cuál es la qué es el concepto de la brecha del producto si pero cuando venimos a estimarlo nos damos cuenta que esa brecha del producto ni con mucho es también precisa y por tanto no sabemos a cuánto asciende déjenme les cuento también otra experiencia uno de nuestros profesores ahorita en la facultad del licenciado Bernardo Elizondo especialista en temas de finanzas públicas y por muchos años estuvo como subbernador del Banco de México dos periodos como subbernador del Banco de México pregúntenle qué opina sobre el concepto de brecha del producto nada más por pura curiosidad ahí se los dejo de tarea no les voy a dar la respuesta pero qué opinan de hecho él fue quien nos hizo llegar esta nota y ahorita les digo cuál es su conclusión verdad su comentario al margen de esta nota y finalmente en términos de inflación verdad aquí al final hay una hay un comentario dice después de revisar los diferentes escenarios que habría de inflación en el caso de Estados Unidos pues yo llego a dos conclusiones la primera es que las expectativas de inflación podrían estar en riesgo de desanclarse lo que pudiera traducirse en uno de los principios lo que pudiera cancelar uno de los principales logros de la política monetaria de los últimos 20 años y por tanto dificultar su operación en el futuro el uso o la operación de la política monetaria esa es la primera de acuerdo con todo lo que está arriba todo lo que ustedes van a revisar ahí por curiosidad verdad seguramente lo harán una de las conclusiones que dice yo llego después de todo esto dice Blanchard es primero las expectativas estamos actualmente en una situación donde o bien las expectativas de inflación pudieran desanclarse lo que cancelaría uno de los principales logros de la política monetaria de los últimos 20 años y dificultar por tanto su uso hacia el futuro o bien puede darse un incremento en tasas de interés el cual para contener las presiones inflacionarias tendría que ser muy grande verdad lo que se traduciría en problemas en los mercados financieros y ya vimos lo que ha pasado con las cuando se enfrentan problemas en los mercados financieros las crisis financieras son mega costosas y mejor no entro allí normalmente las crisis bancarias les he dicho yo en promedio han costado cuando se presentan crisis financieras este pues alrededor de un 20% del PIB entonces esa conclusión que te dice el señor no sabe dónde estamos también verdad con estos tres temas que les estoy diciendo cuál es la conclusión alguien queriendo así en términos vulgares y prosaicos qué opinarían sobre esta nota de Olivier Blanchard que la inflación es transitoria que la inflación es transitoria no hay que ser más vulgar y prosaico y más general verdad eso fue muy técnico y benévolo con confianza se vale se vale opinar no hay ningún problema no lo voy a reprobar mucho menos que los líderes en política monetaria de Estados Unidos están valiendo queso exacto verdad que los economistas estamos pero por la calle la amargura no si en Estados Unidos que es donde se lleva a cabo una mayor cantidad de investigación en temas económicos por lo que representa que además es una economía relativamente estable y que facilitaría las estimaciones y todo vean ustedes qué problemas están enfrentándose para y no sólo es en este momento sino todo lo que están viendo aquí es basado en experiencia en estimaciones que existen y ya vimos que sobre la output gap la brecha del producto no está claro sobre el tema de las magnitudes de los multiplicadores no está claro sobre el tema de cómo se maneja la política monetaria en inflación pues tampoco se sabe qué se va a hacer por un concepto que se llama la curva de philips no sabemos dónde está entonces híjole pues tenemos que ser muy este pues como profesionales pues tenemos que ser muy cuidadosos muy modestos en los alcances de lo que opinamos y si en algún momento queremos participar en un tema en un debate política pues más vale que estemos bien informados que tengamos este ya en la parte en la práctica profesional verdad si ustedes quieren opinar en el día a día pues seguramente lo pueden hacer pero deben ser suficientemente vamos a decir modestos de que las cosas no pueden no pueden necesariamente ser tan directas como lo sugiere un libro de texto no ya vimos lo que nos está sugiriendo entonces lo que nos indicó ahorita el señor Sally Martin parece ser que él comulga con el enfoque neokenesiano sobre la política monetaria Clarida Gali Gertler este parece ser que él comulga con eso algunos otros te dirán pues que las cosas no operan así y luego nos vamos a este trabajo del señor Oliver Blanchard también una figura en temas macroeconómicos a nivel mundial y nos y nos nos dice pues no hay claridad verdad están todas las cosas extremadamente como se dice con mucha imprecisión con mucha incertidumbre en cuanto a lo que sabemos de la brecha del producto en cuanto a lo que sabemos de la inflación en cuanto a lo que sabemos este al otro tema que fue el de el segundo el output gap y luego el segundo fue de los multiplicadores fiscales no se me desanimen ok van a aprender cosas valiosas pero hacia allá van tienen que tienen que ser entonces ustedes nada más tienen que estar advertidos sobre esta situación muy bien ahora vamos a dejar esto ya lo voy a cerrar lo voy a creo que este ya lo subí ya está en en apuntes bueno lo voy a voy a guardar este también lo voy a subir este no lo he subido pero este lo voy a subir y luego tengo que ver el día de hoy correo electrónico la reciente decisión de política monetaria la que se dio a conocer el día de ayer con lo que he comentado con lo que he comentado y ustedes trabajan como miembros de la junta de gobierno del banco de méxico cómo deben actuar en su toma de decisiones no mover la taza no mover la taza algo más como banqueros centrales en la manera como operan un poquito más general en su vamos a decir en su forma de actuar como banqueros central no espantarse por la situación actual bueno no espantarse buen punto algo más no espantarse ok darles dar más certidumbre no maestro dar más certidumbre pero tú pero con qué darías más certidumbre pues es que creo que es un poco contra la espada y la pared no porque vaya tú estando en el banco central o en el banco de méxico no puedes dar mucha y el gobierno pues no está ayudando mucho ok el banco central tiene que ser entonces que muy que y sobre todo en este ambiente tiene que ser muy que transparente transparente ok algún otro adjetivo por ahí restrictivo o sea sí porque no antes de adoptar una postura restrictiva está relacionado con conservador conservador ¿verdad? ¿cuál es un sinónimo de ser conservador? muy prudente ¿verdad? tienen que actuar con mucha prudencia con calma porque reconocen que el ambiente el futuro es incierto entonces tenemos como banqueros centrales bueno yo no yo no ahorita les digo una cosa otra experiencia interesante pero los banqueros centrales deben ser muy prudentes reunir la mayor cantidad de información a la que puedan tener acceso informarse y aún con toda esa información que pareciera sugerirles que las cosas pintan bien que las cosas pintan bien deben plantear un escenario de riesgos riesgos a la baja para la inflación que la van a presionar a la baja y riesgos que pudieran presionar al alza entonces tú tienes que ser muy prudente y tienes que evaluar riesgos al alza y riesgos a la baja y después tomar una decisión por eso es que se hacen todas estas discusiones previos a la toma de decisiones antes de previas a la toma de decisiones todas estas reuniones discusiones ustedes saben que fue la decisión el día de ayer verdad que se optó subir 25 subir la tasa de referencia en 25 puntos base de 4.75 a 5% muchos anticipaban que la la subiría en 50% perdón en 50% en 50 puntos base ok para que quedara en 5.25 y sin embargo pues fue adoptó un esquema conservador ahora vean esto ¿qué les he dicho yo antes de ver esto mejor dicho antes de ver esto ¿qué les he mencionado yo así al margen con respecto al tema de el tiempo en que en que opera la política monetaria yo tenía entendido que tardaba o sea que debes bajar por ejemplo la tasa de interés debes bajarla desde antes para evitar una inflación futura exacto ¿debes bajarla o subirla? subirla perdón ah subirla ok debes subirla ¿verdad? entonces efectivamente existe un rezago en la operación de la política monetaria en los casos de México pues las estimaciones han variado algunas la un ubicada entre 8 o 9 meses otros hasta 13 meses existe un rezago en la forma en la que efectivamente opera la política monetaria muy bien dicho eso eso ustedes lo tienen son banqueros centrales ¿no? y se apoyan en el staff del Banco de México en los especialistas en la estructura del Banco para tomar decisiones ok y ahí se hacen estimaciones se generan escenarios de crecimiento de inflación entonces ¿qué les llama la atención para el 2022 en materia de inflación? ¿qué les llama la atención en el 2022? que va a comenzar a bajar y en qué niveles se va ustedes vean ¿qué va a ocurrir actualmente si ustedes mantienen la tasa de referencia en ¿cómo se llama? en 5% ok y la inflación esperada estimada es alrededor de 5% y de 4% para el 5% en el segundo trimestre del 2022 4% para el tercer trimestre del 2022 y 3.3% para el cuarto trimestre ¿qué les dice en relación con la tasa real de interés? si mantienes esa tasa de esa tasa de referencia de 5% parece ser que el Banco de México estaría efectivamente si fíjense si yo tomo decisión en este momento junta de gobierno de ubicar la tasa de referencia del 5% o 5.25% porque la puedo subir todavía en diciembre otros 25 puntos base y sigo manteniendo mi cálculo de inflación en 3.9 3.3 ¿qué va a estar ¿qué voy a estar yo sugiriendo en cuanto al tema de la tasa real de interés? ¿qué va a ser qué? en aquellos periodos de hecho que ya estoy realizando en este momento en materia de política monetaria para el año 2022 en la mayor en su mayor parte del tiempo que voy a estar implementando una política ¿qué? monetaria restrictiva expansiva neutral ¿qué va a ser tendría que ir a la alza no doctor ya se le acaba el espacio ya se me acaba bueno pero fíjate que ya voy a estar con un 5.25 ¿verdad? y la tasa de inflación que se estima es 4.8% para el segundo trimestre 3.9% para el tercero entonces ya mi tasa de referencia va a superar a la inflación entonces la tasa real estará siendo ¿qué? positiva y por tanto será ¿qué? una política monetaria de naturaleza restrictiva entonces quizá por eso yo pienso que quizá por eso el Banco de México está adoptando un esquema de cierta gradualidad en el incremento en sus tasas de interés porque están viendo en las expectativas de inflación que estas se encuentran todavía ancladas esa es la parte importante recuerdan que les comenté que las tasas de inflación están ancladas que las expectativas de inflación están ancladas recuerdan que les comenté del caso de una declaración que había hecho uno de los miembros de la Junta de Gobierno que él había hecho un cálculo de la tasa real de interés hacia atrás haciendo el cálculo de tasa real de interés con la inflación observada y no con la inflación esperada entonces ustedes si ustedes quieren hablar de que el banco está adoptando una posición restrictiva debe sí perdón habla del de Jonathan Hill el de Jonathan Hill exactamente que después se retractó se disculpó y dijo no es que en realidad las tasas la tasa real de interés y la posición monetaria ya sea restrictiva o una posición de relajamiento debe determinarse en función de la tasa esperada de inflación y no la tasa observada y terminó diciendo que bueno actualmente dado que las expectativas de inflación están bien ancladas tenemos hacia adelante verdad las expectativas de inflación están por debajo del 4% y actualmente la tasa de inflación la tasa de interés ya está en 4.50 entonces tenemos ya una política monetaria relativamente restrictiva porque ya la tasa real de interés era positiva y si la han venido subiendo y las expectativas de inflación para el siguiente año siguen estando por debajo de 4% pues entonces estamos ya en un proceso de una política monetaria restrictiva ¿no? tiene sentido pensar que mejor dicho que actualmente el banco central ya adoptó una política monetaria restrictiva si la viene implementando digo si viene actuando de manera gradual es que el banco dice vean ustedes que las expectativas insisto las expectativas están ancladas la expectativa de inflación para el 2022 es del 3.8% y yo traigo mi tasa de referencia la he ido subiendo de 4 a 4.25 de 4 a 4.50 4.75 ahora 5 ¿qué está pasando con mi postura de política monetaria? ¿está convirtiéndose en qué? en una postura más que más restrictiva la postura restrictiva o de relajamiento se hace en función de la tasa de inflación esperada no de la observada que eso les quede muy muy claro entonces el banco está anticipando que dada la política de dada la la decisión de política monetaria las decisiones que han tomado en fechas recientes están llevándole una política monetaria más receptiva y es en función de esas decisiones que ellos están anticipando que la inflación se va a ir la inflación observada va a adoptar una senda decreciente una una desaceleración de la inflación eso es lo que eso es lo que están confiando algún comentario reacción duda lo que ustedes deseen sobre este tema es bien importante esto bien 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 importante a ustedes como macroeconomistas profe me gustaría preguntarle su opinión que si como que piensa que las decisiones del banco de méxico están siendo como que las más idóneas dada la situación actual con lo que con lo que hemos visto ahorita bueno este después de que he revisado el comportamiento de las expectativas de inflación y que efectivamente están ancladas parece desde mi perspectiva parecería que están se está adoptando un enfoque gradual y es un enfoque adecuado yo quizá hubiera votado por un como se llama hubiera sido un poquito más más duro y en lugar de tener actualmente 5% como mi tasa de referencia ya estuviera a niveles de 5.25 pero pues andamos cerca no quizá el 5.50 no es el momento adecuado ¿por qué? ¿por qué subir tan rápido las tasas de interés porque tienes una economía muy débil se debilitó durante este tercer trimestre sí ha habido un rebote pero estamos en un en un escenario como este tenemos un rebote de esta naturaleza vamos a decir aquí tengo es que no traje mi veníamos aquí y nos hemos recuperado y estamos aquí estamos muy lejos todavía estamos lejos del nivel que teníamos antes del inicio de la crisis sanitaria entonces por eso el enfoque gradual toma yo creo está tomando en cuenta esa brecha entonces parecería ser adecuado de acuerdo quizá yo iría un poquito más ¿por qué? porque la desinflación el proceso de desinflación va a estar siendo apoyado por esta ¿cómo se llama? por esta tanta lentitud vamos a decir esta desaceleración con la que se está comportando la economía mexicana en este momento entonces es relativamente adecuado ¿no? yo creo yo creo que esa es la consideración que tuvo la junta de gobierno en su última decisión vamos a decir aquí fíjense lo que dice se considera que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitorias no obstante el horizonte en el que podrían afectarla es incierto han impactado un segundo bueno se considera que los choques que han incidido en la inflación son principalmente transitorias no obstante el horizonte en el que podrían afectarla es incierto no sabemos cuándo van a empezar estos choques a incidir de una manera más fuerte sobre la inflación no obstante han impactado un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido considerable aumentando riesgos para formación de precios y expectativas de inflación por ello se consideró necesario seguir reforzando la postura monetaria ajustándola a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta dentro del horizonte perdón lo que quería decirles era esto se prevé que las mediciones los pronósticos de inflación general y subyacente se han revisado al alza especialmente los de corto plazo se prevé que sus mediciones anuales disminuyan en mayor medida a partir de un año y converjan a 3% hacia finales del horizonte de pronóstico que seguramente son dos años estas provisiones están sujetas a riesgos las presiones al alza sobre inflación vendrían del exterior primer punto presiones de costos al interior aquí en casa persistencia en la inflación subyacente presiones cambiarias y aumentos de precios agropecuarios y energéticos todo eso está presente a la baja ampliación de la brecha negativa del producto medidas de distanciamiento social y apreciación y la posible apreciación cambiaria por el hecho de que han subido las tasas de interés la tasa de interés aquí en México entonces el balance de riesgo respecto a la trayectoria prevista para la inflación se ha deteriorado y es al alza en este balance es que ellos adoptaron esa decisión entonces que bueno que lo hicieron ¿verdad? yo lo único que por estas consideraciones yo lo único que diría es en un momento dado yo pensé que sería necesario haberlo tenido en este nivel el nivel en 5.25 y no en 5 pero si nos vamos a la encuesta de expectativas del Banco de México vamos a ver que está ocurriendo con la encuesta de expectativas del Banco de México la que salió la más reciente a principios de la semana pasada el objetivo subastas se van ustedes a publicaciones y prensas calendarios encuestas no ven por ahí encuestas no la veo aquí está es que está muy escondidita encuestas sobre las expectativas lo más reciente se publicó el día primero de este mes vean ustedes cuál es la expectativa para 2022 ¿verdad? cuál es la expectativa de inflación para la subyacente y la expectativa de inflación para 2022 en este momento para octubre de 2022 de la inflación general 3.84 yo creo que eso es lo que el banco está como se dice está tomando en cuenta la media vean esta es la mediana la media en expectativa para 2022 3.93 esta es la que ellos están tomando en cuenta para 2022 era septiembre 3.84 octubre subió a 3.93 entonces dicen ellos no nos la vamos a llevar todavía con calma porque si bien se elevó todavía de 3.84 a 3.93 no es un este no es una diferencia muy importante y al momento en que apretemos nosotros un poco es muy probable que ahora cuando aparezca el dato de noviembre de expectativa esta pueda corregirse o se estabilice en esos niveles puede corregirse a la baja no obstante los miembros de la junta de gobierno incluyendo el gobernador salieron a decir recientemente revierten expertos difícil saber si la inflación aquí está difícil saber es complicado saber si los niveles de inflación en México ya llegaron a sus máximos niveles esto depende de factores externos del país y del comportamiento de los consumidores la inflación es elevada pero no está fuera de control y se están tomando acciones y medidas para que el proceso de presiones inflacionarias pueda superarse lo más rápido posible las principales causas para que la inflación haya crecido de esta forma es la combinación de factores tales como la pandemia de COVID choque por el lado de la oferta y el enfoque y el reenfoque del gasto de las familias al centralizar esto sí es un choque por la ola de la demanda no obstante si bien los niveles de la inflación tienen un origen por los factores transitorios asociados a la pandemia el gobernador urgió a reforzar política monetaria para contribuir con los mercados funcionen mejor así que ahí está la explicación ¿verdad? esta es la preocupación que ellos tienen sigue habiendo incertidumbre principalmente hay factores que presionarían la inflación al alza y por eso es que lo están aumentando yo estoy de acuerdo en que deberían aumentarlo quizá debieron haberlo aumentado a una tasa mayor pero ellos están siendo prudentes para que tomen en cuenta ellos están tomando en cuenta también el hecho de que hay una brecha del producto aparentemente todavía relevante la que les dibujé hace ratito que pudiera reducir presiones inflacionarias entonces están haciendo un balance entre ambas las presiones de costos las presiones que vienen del exterior con esa presión a la baja por el lado de la demanda de esa brecha del producto ok entonces ahí andamos más o menos esa es mi opinión estamos más o menos en la misma yo quizá andaría en 5.25 pero con un 5% no me siento mal y bueno reiterarles que en el caso de creo que les iba a mencionar lo que opina el licenciado Verardo si se los mencioné sobre la brecha del producto ¿verdad? bien importante esto que ah no eso se los dejé de tarea eso se los dejé de tarea para cuando tengan oportunidad de enviarle un correo electrónico pregúntenle este licenciado Verardo tenemos una tarea bueno no mejor mejor se los comento yo de una vez porque si no se va a enojar conmigo porque le van a llegar muchos correos es un grupo muy grande de ustedes su opinión como banquero central en torno a la brecha del producto es que es un concepto completamente inútil ok él dice ¿qué es eso de la brecha del producto? la producción está donde debe estar la producción es el resultado de oferta y demanda está en equilibrio si se está produciendo por debajo de pues es porque la demanda está debilitada o porque la oferta está debilitada pero eso de que es ese concepto de la producción potencial entonces él dice que esta cuestión de la brecha del producto pues no debería ser un elemento para la toma de decisiones de política monetaria debe verse las presiones de la demanda las presiones de oferta directamente que tanto viene incrementando la demanda que tanto viene incrementándose o reduciéndose la oferta la naturaleza de los choques que se están enfrentando muy bien este algún otro comentario alguna reacción a todo esto que he estado de una manera muy acelerada tratando de comentar pero que creo que vale la pena que ustedes como economistas este lo tengan presente macroeconomistas a este nivel yo creo que ya pueden ir percibiendo conceptos que en el día en la discusión teórica pues suenan muy bonitos pero ya en la práctica pues existen muchas dudas sobre cómo medirlos en torno a su magnitud en torno a su incluso utilidad son relevantes o no utilizarlos para una toma de decisiones la tasa de interés real cómo la mide un banco central entonces ahora después de que Jonathan Heath se disculpó dijo no es que efectivamente ya la política monetaria es restrictiva pero queremos hacerla aún más restrictiva ¿por qué decía restrictiva? porque la tasa de interés real estaba por encima de cero y querían seguirla apretando eso le indiqué lo que ha sucedido la subieron en más puntos que lo que se incrementó la expectativa de inflación entonces algún otro comentario ¿todo bien? en cuanto a la inflación esperada ¿sí es más recomendable usar la media y no la mediana? en realidad no hay tal no hay tal ventaja o sea ya ves que una tiene ciertas ventajas otra tiene otras ventajas cada una de ellas tiene ventajas y desventajas lo interesante es ver ambas y si están muy cercanas pues lo interesante es que veas que no hay una gran diferencia entre ellas y te vas a dar cuenta que normalmente así ocurre algunos prefieren por cuestiones de preferencia mediana otros prefieren media no hay una razón conceptual para elegir una sobre la otra en los modelos teóricos rara vez tú la mediana tomada en cuenta para hacer una expectativa de inflación no tú tienes el valor promedio esperado de la inflación pero rara vez tienes el valor esperado de la mediana pero no no te preocupes tanto por eso otra cosa por ahí bien permítanme entonces hemos hecho un recuento por ahí este Eduardo alguna novedad quiero hacerlos descansar un poquito antes de robarte unos minutos más sí adelante Luis veo a Luis y veo después adelante Luis ok bueno no entendí muy bien qué va primero o sea si el hecho de que las expectativas inflacionarias estén ancladas permite que haya una política restrictiva o que las políticas restrictivas ayudan a que haya una inflación anclada va de las dos ambas ambas es como vamos a decirte una va junto con la otra como que son endógenas no este estrictamente las expectativas este pues son son exógenas no al banco central no dependen del banco central son exógenas ajá pero un banco central responsable debe reaccionar a lo que las expectativas le digan a su vez las expectativas se mueven conforme a cómo perciben ellos al banco central te acuerdas el modelo también el que vimos este del sesgo inflacionario el de Kittland y Prescott si donde nos vamos moviendo nos vamos moviendo hasta que llegamos al equilibrio y llegamos a una tasa de inflación mayor que la que existiría si el banco central tuviera total credibilidad entonces total credibilidad en cuanto a la inflación objetivo que se propone pero existe siempre ese sesgo inflacionario entonces y cómo se va a ir dando ese sesgo inflacionario pues yo subo entonces este si yo subo perdón si ellos estacionan yo tengo el incentivo a subir la tasa de inflación pero entonces ellos saben que yo voy a tener ese incentivo entonces este ajustan un poco su expectativa de inflación al alza entonces yo hago otro movimiento de política monetaria para que tratar de aprovechar eso entonces hay una especie de endogeneidad ajá no es que siempre esta expectativa de inflación sea ajena a lo a la a la a las acciones que tome el banco central esa endogeneidad en la práctica existe si tú eres un banco central que no actúa conforme a lo que el mercado viene percibiendo de que esto no se está haciendo de una manera correcta y te vas quedando rezagado como banco central y los agentes están dándose cuenta de que estás haciendo mal las cosas que la inflación se te va a disparar las expectativas se te disparan y entonces tú como banco central tienes siempre la decisión al final respondo de manera restrictiva o me quedo neutral no hago nada o incluso me vuelvo aún más laxo entonces estrictamente no hay tal exogeneidad de una de una con respecto a la otra van de la mano por eso es que el banco tiene que ser muy cuidadoso ok si es que quería verlo como una causa la otra pero si pues ambas se causan al mismo tiempo existe esa endogeneidad no tú tienes una expectativa pero si el banco no reacciona entonces la expectativa se puede ir para arriba entonces el banco central hace cuenta que esa expectativa se va para arriba entonces va a reaccionar bueno esperarías que reaccionara ok puede ser que reaccione puede ser que no reaccione pero un banco central con credibilidad responsable debería actuar y por eso estás bien una de las principales insisto uno de los principales elementos que toma en cuenta un banco central responsable para tomar sus decisiones son las expectativas de inflación ese es el canal que más le preocupa el canal de expectativas un banco central transparente responsable debe entonces estar observando cómo se comportan esas expectativas para actuar ok si se me quedó más claro muchas gracias pero puede ser aquellos irresponsables caso de Turquía lo que está sucediendo actualmente en Turquía ¿qué está ocurriendo en Turquía? ¿alguno de ustedes recuerda haber leído algo por allí? yo nada más he leído que su moneda está perdiendo mucho valor pero no sé bien se está depreciando mucho ¿por qué? porque no tienen un banco central autónomo y entonces los 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 inversionistas tanto nacionales como extranjeros pues están huyendo de ese país porque el que viene imponiendo la política monetaria es el presidente y el presidente no entiende conceptos de política monetaria no entiende que si tú tienes una política de gasto expansiva con un banco central que no es autónomo al final quien termina financiando al gobierno ¿quién es? el banco central entonces la inflación se te empieza a ir y si él en lugar de dice ah se me está subiendo el costo de la deuda entonces lo que voy a lo que voy a hacer es intervenir y bajar las tasas de interés del banco central la tasa a la que me presta a la tasa de la que yo me estoy financiando del banco central porque yo le digo al banquero central que me preste pues todas las cosas se ponen peor ¿no? ¿quién se quiere quedar en un país donde la inflación es claramente al alza porque el banco central está financiando el gobierno y las tasas de interés son artificialmente bajas pues el capital se va eso fue lo que pasó en el 82 en el 86 aquí en México muy bien no sé si hay otra pregunta otra inquietud por ahí si no este les voy a mostrar algo interesante que ya tiene que ver con temas de crisis financieras globales deje ver si correo electrónico y con esto ya me detengo pero esto si es bien interesante impuestas de expectativas el sector privado este es el que se dio a conocer ayer 11 de noviembre muy interesante lo que dice allí esta es muy interesante también lo que nos comentó este señor Javier Sala y Martín y luego tengo mi correo electrónico no espérate híjole creo que cerré mi correo electrónico por accidente bueno este un segundo aquí está Roach le voy a mostrar este me pareció muy oportuno para este curso estimado Eduardo por eso te decía que tenía mucho que que hablar el día de hoy todo esto es muy interesante porque son cuestiones prácticas que podrían que podríamos vincularlo con lo que hemos visto si bien no con tanta profundidad este señor Stephen Roach es un muy reconocido que todavía vive esto se escribió en agosto del 2000 del 2004 yo recibía estas estos reportes y el señor estaba hablando sobre la situación en Estados Unidos y llega a una este una conclusión muy interesante existe en 2004 existe un riesgo creciente de que el financiamiento externo en Estados Unidos pueda dar una vuelta se pueda revertir el dólar las acciones de Estados Unidos y los mercados de crédito se me hacen como los más vulnerables a que ese cambio en las condiciones de financiamiento externo puedan sufrir las consecuencias que el dólar las equities y los mercados crediticios eso se los dijo en 2004 ok que pasó unos años después en el 2008 en el caso de Estados Unidos pues tuvimos una durisísima la más fuerte que ha experimentado Estados Unidos una crisis financiera el primero en Estados Unidos que luego se extendió a fue catalogada de una crisis financiera global y que estuvo asociada entre otros factores a los que este señor Stephen Roach menciona ya desde el 2004 y hubo otros economistas también que destacaban esa posición tan débil de la economía norteamericana pero en qué consistió esa posición tan débil de la economía norteamericana otro yo ya les expliqué un poquito cómo operan las crisis bancarias bueno aquí hubo y aquí voy a hablar nada más nueve minutos para dejarlos descansar este en el caso de lo que ocurrió en 2008 se estaba presentando previo al 2008 una situación muy este muy fuera de lo común ok y eso viene en uno de los papers que vamos a revisar el martes pero en el caso de Estados Unidos lo que se venía observando era que estaba entrando mucho capital principalmente de China China tenía muchos dólares estaba vamos a decir tenía mucho estaba obteniendo muchos dólares de todas sus exportaciones tanto a Estados Unidos como al resto del mundo se hablaba de que los chinos estaban incurriendo en prácticas desleales del comercio pero bueno por lo que ustedes gusten y manden el asunto es que los chinos tenían muchísimo capital muchísimos recursos en dólares en su banco central entonces ¿qué es lo que hace el banco central? chino en lugar de tenerlos ahí sentados ¿verdad? en lugar de tenerlos y otras empresas exportadoras otras empresas pues al final de cuentas la producción de China es del gobierno entonces el banco central le dicen hombre mejor ustedes empresas chinas empiecen a invertir en Estados Unidos estos dólares estas empresas exportaban bienes ¿no? reciben los dólares tengo un montón de dólares en mis cajas ¿ahora qué hago con estos dólares? entonces lo que hicieron fue ir a Estados Unidos y comprar y compraron bonos del tesoro de Estados Unidos cuando ustedes compran muchos bonos ¿verdad? este entonces lo que estaba ocurriendo era ellos estaban artificialmente subiendo la demanda de bonos y eso estaba presionando artificialmente a la baja las tasas de interés entonces los estadounidenses de repente perdón los chinos pues habían acumulado un montón de deuda de bonos del tesoro de Estados Unidos y eran dueños de una buena cantidad de empresas estadounidenses habían invertido en bancos habían prestado a bancos entonces había muchísimos dólares chinos allá pero al final de cuentas esto es capital de corto plazo las tasas de interés en Estados Unidos se van presionadas a la baja y que empiezan a hacer los bancos comerciales cuando tienen recursos disponibles para prestar empiezan a buscar clientes y los clientes pues dicen oye pues la tasa de interés es muy baja vamos a pedir vamos a pedir prestado para comprar automóviles para comprar casas para financiar consumo al final de cuentas las tasas de interés son muy bajas están de acuerdo porque hay mucho capital disponible y no solo era China sino otras economías asiáticas que les había ido muy mal en la crisis del 97 habían aprendido su lección y estaban ahora invirtiendo también en Estados Unidos Taiwán Corea del Sur todos ellos están invirtiendo allá todo bien puede pasar un carro porque le va a dar una pasada aquí a luz en la regadera pues ya me 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 ventanearon aquí no dile que pase adelante que conste que no estoy en el baño estoy acá este sale pues muy bien estoy con la historia entonces de Estados Unidos que no podía más que disfrutar de esa gran disponibilidad de recursos para asignarlo entre sus clientes y la creencia era que y la creencia era que bueno pues la demanda este crea su propia oferta la economía va a seguir creciendo y en consecuencia a medida que yo presto esos recursos pues simplemente voy a tener este forma mis mis como se llama mis clientes van a tener la forma de repagar lo que yo lo que yo este si adelante la forma en que yo voy a tener la posibilidad de hacer los pagos entonces yo bancos comerciales con recursos que vienen de Asia de China presto y esto este y estoy entregando esos recursos se está comprando viviendas se están comprando autos pero la economía norteamericana está en auge y eso provoca que las expectativas de esa economía pues luzcan muy bien pero pues todo el mundo decía ah este veía de Stephen Roach lo que ve es un déficit muy importante un déficit externo muy importante si tú tienes ustedes deben recordar nuestras definiciones al inicio del curso si yo tengo un déficit en cuenta de capitales bueno debo tener un superávit en cuenta corriente para compensar no si yo tengo un superávit en cuenta de capitales si yo tengo un superávit en cuenta de capitales que debo tener en cuenta corriente un déficit entonces el señor Stephen Roach lo que lo que observa es tenemos un problema de déficit gemelos una alta entrada de capitales un superávit en cuenta de capitales que alcanzaba alrededor del 5 o 6% del producto interno bruto de ese país de Estados Unidos y por otro lado un déficit en cuenta corriente de un monto similar porque la balanza de pagos debe ser cero lo que él advertía vean ustedes la naturaleza de los capitales que están entrando son de corto plazo no es inversión extranjera directa entonces así como llegan se pueden ir tal como ocurrió en México en el 94 pero muchos de ellos decían no Estados Unidos es diferente eso que está proponiendo Stephen Roach es una historia que solo aplica a las economías en desarrollo Estados Unidos se financia en sus propios está financiándose en su propia moneda y una cantidad de argumentos que se daban para decir un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB no tendrá consecuencias en nuestra economía pero las cosas cambiaron es lo que vamos a revisar y por qué cambiaron el chiste la consecuencia de esas condiciones de que algo estaba funcionando mal en Estados Unidos provocó que esos capitales dejaran de llegar y no solo dejaron de llegar sino que incluso algunos se regresaron entonces si tú tienes un regreso una salida de capitales pues también debes tener una corrección muy importante en tu déficit en cuenta corriente si pasas de superávit si tenías superávit en cuenta en cuenta de capitales si pasas a déficit en déficit de cuenta corriente pasas de en cuenta corriente pasas de déficit a superávit tengo que exportar más importar menos importo menos quiere decir menos consumo y exportar más ¿cómo puedo exportar más? con depreciación de mi moneda ¿verdad? y bueno algo así sucedió en Estados Unidos al final de cuentas y tuvieron una muy muy fuerte contracción económica la mayor desde la gran depresión ese fue un evento muy muy relevante este que tuvo consecuencias a nivel global y bueno son las 5.30 en punto yo aquí me detengo para que se pongan de acuerdo con lo que falta y continuaremos entonces les he dejado un par de lecturas por allí la de Stephen Roach para que la vean con calma 2004 y después hay un trabajo del 2000 creo que es 2009 de a ver no me acuerdo ahorita quién es pero bueno este ahí está se los envié ahí lo tienen en su en su Teams para que lo revisen que es no me acuerdo ahorita quién es pero bueno ya están ahí este para que ustedes puedan empezar a repasarlo y familiarizarse con estas historias un último comentario de su parte digo comentarios al respecto finalmente ya con esto me detengo yo una duda doctor si adelante el Teams está porque creo que solo encontré el de Blanchard no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido Blanchard así es Blanchard es el apellido Blanchard no sé él es francés bueno que sepa francés que nos diga le quería preguntar en dónde se encontraban los otros dos el de el de Stephen Roach debe yo se los subí ahí a su lista de lecturas si no ahorita reviso que está ahí ok nada más hay uno a ver Teams bueno tú los viste Eduardo los dos que subí las últimas dos que subí nos mandó uno de Rogoff que es el de Trading Balances y hay otro pero creo que no estoy seguro si era un comentario de Bernanke no estoy seguro déjame ver el título es verdad es cierto es el de Bernanke que es el que exactamente y el de Rogoff y el otro es el de Rogoff pero este se me hace que el que estábamos viendo ahorita no lo teníamos no está ok entonces este es el que me falta eran tres entonces es el de Rogoff el de Bernanke y este otro este último de Stephen Roach que advirtió como muchos otros advirtieron de que Estados Unidos estaba en problemas y muchos otros no quisieron hacer caso otro de los que advirtieron con anticipación de que Estados Unidos estaba en problemas y que enfrentaría una crisis de grandes proporciones fue Nouriel Nouriel Roubini Nouriel Roubini Nouriel Roubini así lo pronuncia Nouriel Roubini también habló con mucha anticipación sobre este problema en el que se está enfrentando Estados Unidos y nosotros déjenme los contamos también este en mi caso junto con mi jefe cuando trabajábamos en CEMEX cuando yo recién acababa de entrar a CEMEX veíamos esta situación de Estados Unidos con mucho riesgo y nuestra función era estar advirtiendo sobre estas circunstancias y veíamos con mucha preocupación la situación de Estados Unidos documentamos a través de una revisión de este tipo de trabajos de que aguas con esto aguas con esto esto puede tener consideraciones significativas al final pues es como un banco central que siempre tiene que estar muy atento pues esa era nuestra chamba lanzar las luces amarillas o rojas que estuvieran en el ambiente y no solamente presentar lucecitas verdes para decir todo está bien bonito al final pues efectivamente terminamos enfrentando una crisis este si bien no tanto bueno si le afectó a México este pero en el caso de Cemex quizá ustedes lo recuerdan a través de la prensa el problema con Cemex es que se endeudaron en el 2006 2007 en un momento en donde la economía de Estados Unidos estaba con estas grandes desequilibrios entonces estaban era un riesgo tomar esas esa esa deuda tan tan elevada que asumió Cemex que para comprar la empresa australiana Rinker por 15 mil millones de dólares y lo hizo en el 2007 yo siento que quizá lo comentamos mi jefe y yo en aquella ocasión que quizá la decisión de Cemex por tomar esta esta compra endeudándose tanto era porque quizá vieron que en este este es el momento en el cual podemos tomar recursos para una compra de este monto porque los mercados estaban inundados de dólares entonces si en este si yo veo quizá la gente que tomó la decisión sabía que había un riesgo importante pero por otro lado decían pero si no nos endeudamos ahorita y tomamos estos recursos en este momento que están disponibles si viene una crisis ya no vendrá la oportunidad de adquirir a esta empresa y bueno pues se lanzaron y bueno tuvo sus ha tenido sus costos salve Eduardo jóvenes entonces me prometo a enviarles por ahí lo de Stephen Roach sí adelante claro nos había comentado el martes que nos iba a decir algo del examen solo que no sé si se refería al ah ya ya de las preguntas sí son las tres preguntas les voy adelantando algo las respuestas a las preguntas una dos y tres todas son falsas ok todas son falso de entrada las explicaciones no déjenme bajar aquí el examen es que déjenme ver aquí el examen parcial un segundo un segundo no déjenme no déjenme no déjenme el examen el examen no déjenme no déjenme Eduardo, tú tienes ahí a la mano un examen con las preguntas. Sí, doctor, déjame, déjame lo... Mejor es más fácil que tú lo... Porque yo creo que lo tengo dentro de la otra... ¿El que me mandó con la respuesta sugerida o...? Sí, exacto, esa, exactamente. Ok, déjame. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo tengo. Aquí está, doctor. Ok, yo aquí lo tengo, no te preocupes. A ver, o si quieres ponlo como te gustes. Compartir. Ah, tú tienes control, ¿verdad? ¿Quiere que lo deje de proyectar? Sí, al cabo yo ya lo encontré. Ah, perfecto, déjame lo... Sí. Listo. Más fácil. Aquí está. Ok, vamos a... Estas eran las tres preguntas de inicio que sí me gustaría que tomaran en cuenta. Dice, entre más pequeña sea una economía, se recomendaría que ésta adopte un régimen de tipo de cambio flexible. Con base en lo que vimos, esto es falso. Nosotros lo que revisamos es que la economía era pequeña, eso es todo. Y la conveniencia de adoptar un régimen de tipo de cambio, ya sea fijo o flexible, depende de la naturaleza de los choques. Si son choques monetarios o choques reales, pero no del tamaño de la economía. Esto es para lo que vimos nosotros en clase. Entre más pequeña sea una economía, se recomendaría que ésta adopte un régimen de tipo de cambio flexible. No. La elección de un régimen de tipo de cambio depende de la naturaleza de los choques que enfrenta. Luego, si la movilidad de capitales es perfecta, un régimen de tipo de cambio flexible siempre será preferible a uno de tipo de cambio fijo. También es falso. Porque nosotros vimos modelos, el modelo ISL-MVP, tanto para tipo de cambio fijo como flexible, los vimos ambos con perfecta movilidad de capitales. Y por tanto, de nueva cuenta, la conveniencia de adoptar un régimen de tipo de cambio no depende de si la movilidad de capitales es perfecta. Depende de la naturaleza de los choques, otra vez. Sisto. El ISL-MVP que nosotros revisamos fue para una pequeña economía abierta con perfecta movilidad de capitales. Y lo analizamos bajo tipo de cambio flexible y tipo de cambio fijo. Y la conveniencia de adoptarlo, entendida esta como una, si queremos expandir producción, bueno, pues va a depender de la naturaleza de la política que adoptemos. FLEMONE, flexible, monetaria es efectiva si queremos impulsar actividad económica. Y la tres, si las importaciones caen de manera exógena y todo lo demás constante, la caída en producción será mayor bajo un régimen de... Fíjense, si las importaciones caen de manera exógena y todo lo demás constante, la caída en producción será mayor bajo un régimen de tipo de cambio flexible que bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Fíjense, si las exportaciones caen de manera exógena y todo lo demás, la caída en producción será mayor bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Es como si yo lo viera, vamos a hacer, lo que nosotros vimos es, política de gasto es un choque real, expansiva. Entonces nosotros lo vimos un choque de gasto público positivo, así es como lo hicimos en clase. Es un choque real y veíamos que era más expansivo bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Si teníamos flexible, el choque de tipo de cambio, perdón, el choque de gasto público nos regresaba bajo tipo de cambio flexible a la posición original. Pero si yo tengo el choque en gasto público y régimen de tipo de cambio fijo, se me iba hacia la derecha. Y se quedaba de aquel lado. Bueno, en caso de importaciones, aquí lo que tengo es un choque real. Es como si tuviera un choque en gasto público. Tengo un choque real negativo. Entonces, ¿dónde va a haber mayor contracción en la actividad económica? ¿Con tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible si lo que tengo es un choque de naturaleza real? ¿Dónde tengo una mayor contracción económica? ¿Con un tipo de cambio qué? Fijo. El otro ejemplo es que la pregunta. Si yo hubiera tenido una contracción en gasto público, ¿con cuál se contrae más la actividad económica? ¿Con tipo de cambio fijo o flexible si tengo una contracción exógena en gasto público? ¿Con cuál se contrae más? ¿Con tipo de cambio fijo? Si el choque en gasto público es positivo, la expansión en actividad es mayor, ¿con tipo de cambio fijo? Si el choque es negativo, la contracción es mayor, ¿con tipo de cambio fijo? Es lo que quiero decir en la 3. Bueno, todavía tenemos chance. Vamos a revisar la parte del modelo, la pregunta del modelo de Lucas. ¿Por qué en el modelo de Lucas la información imperfecta lleva a un resultado en producción de equilibrio distinto al que se obtiene bajo información perfecta? ¿Verdad? Información imperfecta lleva a un resultado en producción de equilibrio distinto al que se obtiene bajo información perfecta. Una cosa que hay que recordar siempre en el modelo de Lucas, que él es un monetarista, que es un economista que todo lo plantea en términos de equilibrio. Bueno, él habla de que la producción puede subir o puede caer, ¿verdad? Entonces, en el modelo de Lucas, dice, los agentes económicos o productores, al observar un aumento en precios de los bienes que ellos producen, no saben si dicho incremento respondió, obedeció. Bueno, ahí se me fue una palabra. Ahora, si dicho incremento obedeció exclusivamente a un cambio en precios de los bienes que producen, lo que implica que se dio un cambio en precios relativos. Es decir, no saben si se dio un cambio en precios relativos de los bienes que producen o bien son producto de incremento generalizado en los precios de todos los bienes de la economía. Entonces, por esa razón es que ellos tienden a producir bajo información imperfecta un poco más. No saben si el choque fue solo exclusivo a ellos o fue un choque generalizado. No lo saben porque tienen información imperfecta. Entonces, mientras son peras o manzanas, ellos atribuyen que quizá una parte pudo haber respondido a que efectivamente fue un choque relativo en la producción de los bienes de los que ellos participan. ¿Verdad? Esa es la explicación más sencilla. Simplemente porque no está seguro qué está pasando. Y mientras no sé qué está pasando, entonces yo hago la producción, incremento mi oferta. Y luego la siguiente pregunta es si los precios se ajustan de manera instantánea, las predicciones en torno a la producción de... Y recuerden que estamos bajo el modelo de Lucas. Si los precios se ajustan de manera instantánea, las predicciones en torno a la producción de equilibrio bajo el modelo ISLMVP para una pequeña economía abierta con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales y el modelo de Lucas son los mismos. Si los precios se ajustan de manera instantánea, las predicciones en cuanto a producción bajo el modelo... Para una pequeña economía abierta con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales y el modelo de Lucas son los mismos. ¿Cómo reacciona la producción, verdad? De equilibrio bajo el modelo ISLMVP. Fíjense lo que estamos... De entrada, es importante tomar en cuenta lo siguiente. El modelo ISLMVP supone precios fijos. Eso fue algo que enfatizamos en todo momento. El modelo de Lucas supone precios perfectamente flexibles. Pueden subir o bajar. Luego, tres. La pregunta no hace referencia a un tipo de choque real o monetario. Pero el modelo de Lucas solo hace referencia a choques monetarios. ¿Están de acuerdo? El modelo de Lucas... Queríamos ver si la política monetaria tenía efectos sobre producción y empleo. En consecuencia, ¿se acuerdan que producción y... Dada la forma de la función de producción, lo que pasaba con Q pasaba exactamente con L? Bueno, la pregunta no hace referencia al tipo de choque real o monetario. Sin embargo, el modelo de Lucas solo hace referencia a choques monetarios. Entonces, si yo voy a comparar Lucas con ISLMVP, ¿debo hablar con qué? ¿Sobre qué? Sobre choques de naturaleza monetaria. Entonces, si se trata de un choque monetario positivo, el modelo ISLMVP dice que la producción aumentará o caerá, dependiendo si el choque fue negativo también. El modelo de Lucas te dice, en cambio, que ante un choque monetario, ya sea positivo o negativo, la producción se queda constante bajo información perfecta y aumenta cuando la información es imperfecta. Por tanto, ante un choque monetario, los efectos sobre producción son los mismos cuando comparamos el ISLMVP con tipo de cambio flexible y perfecta modalidad de capitales con el modelo de Lucas bajo información, debe ser imperfecta, porque bajo información imperfecta el modelo de Lucas sí te da incrementos en producción. Un choque monetario bajo información imperfecta en el modelo de Lucas te da incrementos en producción. El ISLMVP que enfrenta un choque monetario te da incrementos en producción si tienes tipo de cambio flexible. Si alguien respondía, le indicaba yo a Eduardo, que si alguien respondía diciendo que no es posible saber o comparar ambos modelos porque no sabemos de qué naturaleza es el choque, tendríamos que darle los 15 puntos. Pero aquí la idea era, al final de cuentas, comparar choques monetarios y cuándo tienen un efecto sobreproducción en el modelo de Lucas y cuándo tienen un efecto sobreproducción en el modelo ISLMVP. Esa era la intención de esta pregunta. Y bueno, los demás por aquí, creo que lo revisaron con Eduardo, creo que llegaron a trabajarlos en el laboratorio. Ya no voy a entrar con esto, si los quieren revisar, revísenlos con Eduardo. Creo que al final de cuentas era, vi muchas respuestas donde ustedes entraron directamente a sustituir parámetros. Y bueno, cuando estábamos en el examen, inmediatamente uno de ustedes hizo la pregunta que dijo, oiga, profe, pues ya tenemos las fórmulas, simplemente sustituimos los valores que nos está diciendo. Y yo ya, pues sí, ya no supe qué decir. La idea es que trataran de confundirse un poquito, trataran de pensarle un poquito y a ver cómo respondían la pregunta. Pero pues si ya decía, ya sé cuáles son las soluciones al final de cuentas, las soluciones, ¿cómo se llama? Del modelo, y veo qué son los parámetros que se requieren. Y ya me está usted indicando cuál es, que delta es igual a .05, que gamma es igual a .7. Pues yo nada más llego, conecto y hago un cálculo de, ¿cómo se llama? Con mi calculadora. Bueno, pues sí. Al final así muchos procedieron, no hay problema. Yo espero que sí la hayas revisado, ¿verdad, Eduardo? Sí, doctor. Así fue como al final de cuentas tú y yo nos pusimos de acuerdo que, bueno, si alguno de ellos ya simplemente pone las formas reducidas y empieza a pegar los parámetros, pues adelante, ni modo, así fue. Y bueno, ¿este lo vieron en clase, Eduardo? ¿Este último, el 4? Sí, sí, lo revisamos. Si quiere, también le puedo pasar ahí la respuesta a su querida. No, yo por ahí la tengo, pero yo por ahí la tengo. Sí, pero tal cual sí lo revisamos. De hecho, fue, este examen fue con menos incisos porque el que revisamos tenía un poquito más. No se recuerda que al final dejó un poquito menos, entonces ya estaban cubiertos. Exactamente, sí, eliminé algunas de las, cuando hice la primera propuesta de examen y empecé a revisar, dije, no, sí se les, puede ser que les tome un buen de tiempo. En fin. Bueno, este, pues ya son las seis, ya no quiero entretenerlos más. Además, yo quería, se me hacía muy interesante para mí, muy importante que discutiéramos estas cuestiones en la práctica. ¿Verdad? Que viéramos las aplicaciones. Y espero que les sean útiles, relevantes hacia adelante, que se acuerden de que pueden siempre vincular algunos de los modelos con lo que, con la discusión allá afuera. Bueno, pues les agradezco su tiempo y paciencia. Y discúlpame, Eduardo, pero bueno, creo que todavía hay chance de recuperar. Sí, muchas gracias, doctor. Y muchas gracias. Esta semana, no sé si ya es la última o no de ellos de clases, o todavía tienen la siguiente. Había una última sesión de tu parte, si es que resulta necesaria, porque yo ya estoy terminando con crisis financieras. Perfecto. La próxima semana. Chau. Excelente, pues muchas gracias, doctor. A ustedes, gracias, cuídense. Hasta el fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Dígame. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.